La tercera cena de gala de Fundamiel es el tercer año que lo realizamos, muy contentas, muy emocionadas, hemos vendido la totalidad de las tarjetas antes de lo que pensábamos y esto se lo agradecemos a ustedes en una gran parte porque han sido los que han estado al lado nuestro para difundir y para poder llegar a cada uno de los hogares. La gente nos ha llamado pidiéndonos tarjetas y eso es fantástico porque habla de que uno de los objetivos más importantes de Fundamiel ha sido la visibilización de la patología y lo estamos consiguiendo porque cada vez hay más gente que quiere colaborar, que nos pregunta qué es, cómo ayudo y bueno, asistiendo a esta cena es una manera de ayudar, es una cena en la cual se recaudan fondos, lleva mucho gasto, mucho esfuerzo, pero este año hemos tenido mucha ayuda de empresarios, de gente como Emanuel Contalba y su grupo que son quienes van a estar esa noche, ellos trabajan totalmente a donores esa noche para nosotros, la Cámara de Comercio ha hecho su aporte importante, Lorenzo Automotores, la Universidad Nacional de Cuyo, la verdad, médicos profesionales, comerciantes con premios, comprando tarjeta, es muy emotivo, estamos muy contentas, muy agradecidas con toda la comunidad, viene gente de Alvear, gente de Malarue, es decir que estas ganas de regionalizar, la fundación va creciendo también, y bueno, nosotros felices porque es la fiesta de nuestros mielitos, los niños disfrutan de esta fiesta y la esperan durante todo un año, es la fiesta de las familias, donde se realiza una verdadera inclusión, donde todos nos divertimos bajo el mismo techo y de la misma manera. Así que bueno, allí en Banco Mendoza, el 14, este sábado, a partir de las 22 horas, vamos a estar disfrutando de una excelente cena, como nos tiene acostumbrado Nicolás Abaca, y serán atendidos por mozos, que es gente destacada de San Rafael, vienen políticos que vienen también de Mendoza, contamos con la presencia de senadores de otros departamentos, departamentos, de concejales también de otros departamentos, mucha gente que con orgullo dijo, yo quiero servir, yo quiero ser mozo, así que bueno, felices, muy muy contentos. Y lo más importante es la planificación familiar, es decir, bueno, es el momento de tener un hijo, es el momento de buscar un bebé, ver cómo está la mamá, cómo está la mujer, y poder prevenir así en más del 80% de los casos de espina bífida, se realizan a través de una buena ingesta de ácido fólico.